Música En un viento importante En un instante Muy desestivo Por él, por mi amado Mi amado Padre Por mi amado Padre En un viento En un invito En un viento En un viento En un viento Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra rebelión Pasados de agua finido Hasta la muerte No abrió su boca Es tu trono es tan festebre El pez es tan salvario Y de que es para mí Es tu trono es tan festebre El pez es tan salvario Y de que es para mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús Preciosa sangre, la sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús Es tu trono Y de que es para mí Es tu trono Todo peso del pecado Todo peso del pecado Sucios pecado Encima Él llevó En un momento importante En un instante Creo que es para mí Muy intensivo Fue por el Y por mi amado Por mí amado Mi amado padre Quiería de mi salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me redime Preciosa sangre, la sangre de Jesús